Después de haber realizado el servicio de alineación tienes la costumbre de tomar este reporte, doblarlo en dos y guardarlo en la guantera simple y sencillamente porque nadie se ha tomado el tiempo de explicarte que son todos y cada uno de estos números porque los centros de servicio no te dicen que es lo que dice esta hoja ¿Estarán correctos todos estos números? ¿Habrán seleccionado el vehículo correcto a la hora de hacer la alineación? ¿O simple y sencillamente te han dicho que tu vehículo no se puede alinear más y que tienes que llevarlo a un banco de medición? Hola, soy Iván Najera, técnico especialista en alineación automotriz y desde hace 24 años siempre he recibido comentarios de muchas personas que me han dicho Iván a mí siempre me han entregado este reporte pero como yo no sé leerlo, simple y sencillamente lo guardo Salimos del centro de servicio y después de un tiempo de andar con nuestro automóvil empezamos a percibir ciertos síntomas que nos hacen recorrer todas aquellas dudas ¿Y por qué aquellos valores quedaron en rojo y estos quedaron en verde? ¿Por qué hay partecitas donde no hay números y solamente hay asteriscos? ¿Por qué la hoja dice mi vehículo es un 2001 pero mi vehículo es un 2008? Si le das clic al botón más información que tenemos aquí abajo o al enlace que hay debajo de este comentario te vamos a compartir una información muy valiosa donde de manera clara y sencilla, sin términos automotrices te vamos a explicar cada uno de estos detalles es un material donde te vamos a decir realmente cómo identificar si el vehículo que se escogió es el que realmente tienen que haber escogido a la hora de hacer la administración de tu auto ¿Qué implicaría en tu vehículo que estos valores estén en color rojo? ¿Y qué va a pasar con las llantas de tu automóvil a lo largo del tiempo? Para recibir esta información muy fácil, muy sencillo dale clic al botón más información que tenemos aquí abajo o al enlace que hay debajo de este comentario y nos vemos del otro lado para que sepas realmente qué hay detrás de todas estas cifras ¡Nos vemos!